Gracias. Quiero ver qué pasa hacia agosto. Y le doy. ¿Qué tal? Muy buenos días. Si me pudiera confirmar, Adriano o Miguel, si se escucha mi voz. Sí. Sí, todo bien. Bueno, pues mi nombre es Iván González. Y antes que nada, saludar a todos mis compañeros, también a mis papás que vinieron a visitarme de manera virtual. Y bueno, el tema que voy a exponer tiene que ver mucho con mi tesis, con mi trabajo de tesis. Decían mis profesores de filosofía que los ingenieros son unos cobardes, ¿no? Porque no se atreven a atacar los problemas reales. Están muy enfocados con el maíz o con la nanotecnología y cosas así. Y no atacar realmente los problemas sociales. Entonces, bueno, yo quise un poco adentrarme en esto. También soy ingeniero. Y bueno, lo que intenté proponer ahora fue una forma de abordar un tema que se conoce... Bueno, se ha estado presente todo el tiempo, pero que desde los años 2000 en adelante es preocupante en general para los temas de economía. Bueno, mi tema es una relación lineal múltiple. Lo hice por Ángel Urbana. Debo explicar lo que es un Ángel por si no lo conoce. Y es en el scope de la marginación social en el estado de Francia. ¿Puedes dar adelante, por favor? Bueno, empezaría diciendo que una de las... La marginación social es un problema que es multifactorial. Tendríamos que, por así que, abonarle diferentes expertos, diferentes disciplinas para poder entenderlo. Pero yo me enfoqué más que nada en el tema de la escolaridad y el estudio. Porque, bueno, es una de las cosas que, en hipótesis, te impide o te permite acceder a mejores oportunidades laborales. En general, las condiciones de la marginación están clasificadas en cuatro. Y yo creo que esto es incluso que ahorita debería de ser malas clasificaciones. Pero, simplificando, en la vivienda. Tu tipo de vivienda, pues, te da una capacidad para poder tener un espacio familiar donde puedas crecer. Y esto, pues, está respaldado, ¿no?, por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. También, otra de los ingresos por el trabajo, que era lo que les comentaba, bueno, mientras más mejores ingresos tengas, puedes acceder a satisfacer tus condiciones de vida, ¿no? También, de hecho, está muy relacionado con los servicios educativos. Porque, bueno, mientras mejora el ingreso, es más probable de darle educación ya sea a los hijos o a la misma persona. Y, pues, la que yo voy a abordar más en esta ocasión, aunque en mi tesis estoy abordando más aspectos, es la de educación. Que, bueno, ahorita la educación está considerada como básica hasta la preparatoria, ya hasta el nivel medio superior. Pero, bueno, nosotros sabemos, todos los que estamos aquí estudiando una mentira, sabemos que incluso con la maestría se complica encontrar trabajo. Entonces, la competitividad económica depende mucho de eso. Y, bueno, la distribución de la población, ¿qué sucede? Y esto es a lo que va a las áreas urbanas. Es que estamos concentrados en ciertos espacios y, por tanto, los servicios no llegan a las áreas periféricas de una ciudad y, mucho menos, quizás, a las zonas urbanas. Bueno, las áreas geostéuticas básicas son áreas que están bien delimitadas, están conformadas por diferentes números de manzanas, no es un número definido. Y, en este caso, de manera urbana, hay 4.326 centavos. Por ejemplo, bueno, esto es una representación de una área geostéutica básica. Y, bueno, lo menciono porque tanto el IEA y el IISCO, que es donde saca la información, y la CTAB o trabajan a este nivel. Y puedes ver que, en realidad, las formas no son, están en la representación, pero a la hora de la otra, para poder diferenciar. Entonces, cada eje tiene una cierta configuración y es de esta manera, como dice Garay, son los datos que hay. Entonces, en este caso, esto es una zona muy grande. Incluso tiene, tiene relación con, dices, herida carpecina. Entonces, hay algunas que solamente tendrán 4 o 5 que ya la conforman en la región. Bueno, el crecimiento urbano en Jalisco. Podemos, todos sabemos que en Jalisco, la zona, el área metropolitana, pues está bien concentrada aquí en rosa o morada. Se nombran todas las zonas urbanas, más o menos, para darles una idea, aquí están casi 3.000. Y las otras vías están distribuidas, básicamente, entre Puerto Vallarta, Ciudad del Mar, y algunas zonas que están urbanas. Entonces, por ejemplo, es algo muy sencillo de revisar. Es que, hace 10 años, en 2010, habían 3.000. Y ahora hay 4.000. ¿Qué quiere decir? Pues han aumentado. Se quedaron de 1.202 en estos 10 años. Entonces, pues, ¿qué nos dicen que es la concentración en la hecha? La densidad urbana, pues, sigue viéndose a estas formas. Bueno, como antecedentes, yo mezclé la información, digamos, de CEPAL, CONAPO e INEGI. CEPAL es una comisión, una de las cinco comisiones de la Organización de las Naciones Unidas, y tiene tres objetivos. Contribuir al desarrollo económico, coordina las acciones para la promoción del desarrollo económico en Latinoamérica. De hecho, eso significa Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y, por ejemplo, el desarrollo social. Entonces, apunté esto. La CONAPO es el Consejo Nacional de Pobrecía. Y bueno, aquí todos saben qué es. Y bueno, la hipótesis. Bueno, la valoración, como les decía, ya es un fenómeno múltiplo. En el sectorial podemos ver que están, si cuidan de rato la actualidad, los ingresos, la vivienda, el acceso a servicios. Por ejemplo, en este momento ya se incluyen los servicios digitales, internet, celular, y el asignamiento, que tiene mucho que ver con la vivienda. Bueno, en el desarrollo de este trabajo, que como les digo, es una subparte de mi trabajo de tesis, agarra 13 variantes iniciales. Es decir, hay muchísimas más. Ahora sí que no se preocupa. Al contrario, es un grupo elegido. Bueno, estos datos ya los habían presentado en las materias anteriores. Ya los habían autorizado. Sí, por ejemplo. Bueno, yo de ese poco, los que en análisis de PSA o LDA me han dado tener gran importancia. Por ejemplo, este que se abre, que es la energía eléctrica, el frenaje y el aire. Entonces, el tener en un refri, en un privado de la casa, y por completo, es nueva. De hecho, no la puedo comparar con ellos. Y bueno, cuando empiezo a hacer el privado, me doy cuenta que, a pesar de que algunas pasan la primera parte del privado, que es un poco más estricto, cuando vuelvo estudiando la alfa, me está dando que la única que, después de estas 13 variables, la única que sobrevive, que tiene una significancia constante en todos los modelos, es el promedio de la escolaridad. Recordemos que esta es la escolaridad, en una zona, en un área ecuatorífica. Adelante. Bueno, el primer diagrama de dispersión, pues se ve así, ¿no? Bueno, como les digo, en lugar de los problemas que presentaban de tener pocos datos, yo tengo ahí una gran, gran, gran densidad de datos. Entonces, pues no hay una relación lineal evidente, ¿no? Eso podría ser prácticamente cualquier cosa, y es por eso que utilicé las técnicas que vimos aquí, para ver qué tanto pudiera yo aplicar una regresión lineal. Ahora sí que la más simple de todas, la regresión lineal es simple, con los métodos que vimos en casa. Y, bueno, este es un resultado preliminar que, cuando lo hago, digo, no manches, ya descubrí la parte que nacé en la vida del 96, ¿no? Ya yo estaba muy feliz, ¿no? De que fuera significativo, ya aquí iba a cerrar todo, pero la siguiente pregunta vamos a ver qué. Adelante, por favor. Gracias. Pues, esto, ¿no? Los errores residuales forman una línea inversa. Entonces, esto, pues, debería de ser aleatorio. Debería ser aleatorio, lo cual me dice, bueno, hay varias parecidas. Una vez que tengo que transformar mis datos, así me los puedo estar utilizando. Y, pues, tengo una honestidad evidente. Los errores sí están correlacionados. Es una forma muy, muy clara. Y, bueno, también, que no cumplo con la normalidad. Entonces, eso es como lo que me tendo un poco el entusiasmo. Adelante. Bueno, esto lo saco directamente del libro que utilizamos para explicar. Que, si me hubiera dado algo, hubiera tenido un poquito más de opción. Me da este, es lo que aquí le llaman, bueno, en el otro sentido, pero es lo mismo, el inverso. Y, pues, ¿qué es lo que dice? Una banda descendiente, en mi caso es descendiente. Y me dice, bueno, ¿qué es lo que pudo haber sucedido, no? Hay, como, las opciones, dice, error en el análisis o la omisión de la clase de interceptos. Entonces, también me dice que pudiera hacer que no se removió el efecto de la X en el primer orden. Pero también intenté hacerlo no jerarquía. Y, no, no lo corregíe. Pues, adelante. Entonces, ya con este dato que me pasa el autor. Pues, lo que hice fue, justamente, tratar de transformar mis tareas. Y, ahora sí, incluir el intercepto. Entonces, aquí, como podemos ver, pues, el R, el R cuadrado, llega cercano a los 30. Y, la forma que vienen ahora los residuales. Es más limitada del mundo, ¿no? Más de lo que estamos acostumbrados. Aquí, por ejemplo, antes de desmotivarme lo suficiente, creo yo que el problema social, pues, es muy común declarar. Bueno, si ya encontraba, pues, que la exploración explica un 30%, aún así sería algo, digo, explicaría un 30% de, eh. Me serviría de algo, ¿no? Entonces, pues, continuo, y lo que hago a continuación va a ser el análisis. Bueno, ah, utilizo el reciclo por cuadrada. Es decir, pues, esta, se llamé esto. Está, se llama de ese valor, entonces, si no me acuerdo, esto, está descontocado. hecho, está separado. Ve. Y, de esa, si, nada más recuerdo pues es la parte de cuándo explica la letter n tr weave y lo que explica. Y bueno, como la ropa del budo que estábamos viendo que viste en el libro, es muy evidente, lo que me sugiere en su chica channel, es hacer los mismos cuadrados ponderados, entonces, con los mismos cuadrados ponderados, lo que intenté hacer es quitarle esta forma del budo, utilizo ahora sí que lo más simple que da el libro que es simplemente tocar el reciclólogo de la X, tal cual que si no sabes hacer algo más, tal cual es una almacenación del reciclólogo de la X, y ahora sí, estos son los que ingresos para ponderar, la función de ponderar el militar, y pues, de alguna manera, no mejoró, se sigue viendo como un budo, no tiene una base. Gracias. Me falta multiplicar por la raíz cuadrada de lo que viste. Y volver a ver lo que es Charlie. Sí. Bueno, entonces, justamente, como lo hice con Charlie, me equivoco con Charlie. Y bueno, después me metí, desesperadamente, al Curve, y me surgió estas tres opciones, pero que no hay tiempo de hacerlas, este es el polinomio de grado 4, que yo no veo que ajuste muy bien, digamos, la sinuidad, y esta que se llama Morgan Morgan Pini, que, al parecer, se usa para algo de erosión del campo, y bueno, nada más para abonar más, chequear ahora sí que la práctica de normalidad no la cumple, está muy claro, no se acusa a la línea de 45 grados, no se puede quedar respecto a lo que me dicen. Bueno, esa fue la predictora, la variable de grados, esta fue en la respuesta, bueno, o adelante. Y bueno, lanzamos a normalidades. Curiosamente, cuando lo conté hoy, no parece haber, a los sonómanos, no, o si son un tipo, todo parece estar, no necesité quitarle los resultados, el cambio, eso es lo que ha notado, supongo que, a lo mejor si los Louis XK, y este, ah, no, sí, había algunos datos, pero uno de esos cuatro mil a los otros valores, no creo que os haya sido, el personalizado, este, la alta... Y ah, la que había llegado, y bueno, lo que sí es que, bueno, lo hice demasiado en desorden esto, pero, pues descubrí al final que fue ese plano y variables de respuesta en el año 20 están relacionadas quizás porque el índice de marginación que me da la CONAVO pues también incluye variables correspondientes a la educación y escolaridad es decir este formado son 12 o por 12 variables es indicadores este índice es un índice global formado por 12 indicadores y tres o cuatro de ellos tienen que ver con la escolaridad de la educación eso explicaría por qué es el problema de nada y nada bueno pues las conclusiones es que el tema de la homosegasticidad los problemas sociales puede ser los físicos pueden tener es una impunidad de variables también los físicos y pues creo que la parte que es bastante dedicada de poder elegir cuál es el impacto en cada modelo cada fenómeno yo pues aquí me fui por pura dedicación porque me pasé de simplista en este sentido y bueno el modelo que yo intenté hacer de regresión en el simple es demasiado simple me quedo muy lento de la explicación y la velocidad que esté de otro tanto es que quiere volver a replantear replantear pues las leyes originales o hacer lo que me comentaba para transformarlos o de todo pues cambiar y esto pues gracias con tu pasas a mi tema de tesis este pues cómo puedo tratar de combinar hacer encontrar nuevas variantes para cubrirlas y irme por alto pues este es solo un agradecimiento y las referencias y pues por lo demás no me pregunten ok gracias iván no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta para nuestro compañero iván